Las actividades académicas de grado y de posgrado demandan una tarea denodada por parte de quienes eligen estudiar en las universidades públicas. Y en el caso de las carreras que necesitan y demandan una práctica, se desarrollan múltiples actividades para fortalecer justamente esa actividad que van a desarrollar como profesionales en el futuro. Y este es el caso de los futuros comunicadores sociales. Nos acompañan dos de un grupo importante de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de cuarto año, quienes realizan sus prácticas aquí en UNIRIO TV. Ellos son estudiantes de cuarto año y lo hacen en la Cátedra Comunicación Televisiva. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, los presento. Valentina de Bellum. Ella se desempeñó como directora. Nos acompaña Federico Pipec, estudiante de cuarto año y también se desarrolló como conductor en esta práctica. Exactamente. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Fue muy interesante. Creo que fue muy enriquecedora para todos, pero no fue fácil. La verdad que pasar de la teoría a la práctica fue muy complicado al principio porque venías de ver, bueno, este es un programa así, este es el director, este es el productor, pero cuando tenés que pasar a hacer las cosas y te ponés realmente a decir, bueno, la cámara hace esto, el conductor hace esto y que te falle una cosa muy chiquita, ya te cambie todo, eso fue lo más complejo. Pero fue muy interesante. La verdad que la pasamos re bien, yo creo. No hubo problemas muy importantes y la verdad que fue muy enriquecedora para nuestra carrera porque fue un acercamiento muy fuerte al plano laboral, al plano real. Yo tuve la oportunidad de estar acompañando desde fuera, ¿no? En una de estas prácticas que vinieron a realizar, vino un grupo nutrido de estudiantes con sus profesores acompañándolos. Se vivía ese clima que vos describís, ¿vale? De alegría, de entusiasmo y también de nerviosismo, sobre todo quienes tenían que estar frente a la pantalla o los productores que tenían que estar a la par corriendo para que no faltara ningún detalle en esto. ¿Cómo lo viviste vos como conductor, Fede? Y la verdad que fue un momento, yo la pasé muy bien. Desde un principio al final me divertí demasiado, pero sí, se notaba cierta tensión y nerviosismo al ser una primera experiencia. Al frente de las cámaras, la gente que está del otro lado mirando no se da una idea de toda la producción que hay para estar acá enfrente. Y sí, la verdad que me he mirado muchos tutoriales para modular, ¿viste? Para poder expresarme bien, la gestualidad. Fue un trabajo en lo mío personal para poder estar acá enfrente de cámara. Pero después en el grupo también. Fue un trabajo, un programa final que fue todo un trabajo de un año entero. Fede, porque el trabajo desde la apertura al final fue todo producción propia, los spots, todos los que estuvimos en el programa. Muy valioso esto que estás diciendo, Fede, porque la gente ve un producto final, acabado y que se va haciendo, muchas veces, si es producido previamente o que se va poniendo en el momento sobre el ruedo. Que se va haciendo como es el caso del programa en vivo, que si bien tiene una base, pero bueno, hay imprevistos, hay cuestiones que hay que ver en el momento, detalles que surgen, si vienen los invitados o no, si hay que cambiar lo que estaba pautado en la grilla. Y es interesante esto que vos decís, hay una tarea individual, personal, de mucha responsabilidad, pero también grupal, ¿no? Ese trabajo en equipo, ¿cómo lo han vivenciado? ¿Ha sido posible? Sí, la verdad que sí. Tuvimos mucha, no sé si es suerte, porque en realidad no es suerte, pero tuvimos la gracia de tener un grupo muy predispuesto. Cada parte, como dijimos el otro día, cuando terminamos de hacer el programa, cada parte hizo lo que tenía que hacer, que creo que es lo más importante. Al principio, cuando empezamos a armar los equipos y la edición de trabajo, aclaramos que lo importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer, lo mejor que pueda. Porque si a uno le falla la tarea, le falla todo el programa. Cada uno es importante y eso es lo que siempre quisimos recalcar. Y la verdad que no es fácil manejar un grupo de 30 personas, porque éramos 30 encima. No fue fácil, pero al final fue un trabajo muy bueno. No me puedo quejar de nadie, porque la verdad que yo la verdad que considero que hice poco en comparación a lo que han hecho compañeros míos, sobre todo a productores que se han laburado todo realmente. Fueron tres meses, fue todo el año, pero los últimos tres meses de producción fueron corridas, ir y venir, y todos hicieron su parte muy bien. Qué lindo esto que marcan, ¿no? 30 personas trabajando bajo la dirección de los profesores. ¿Cómo hicieron para organizar todo esto? Bueno, como vos lo decías, ¿no? Fue todo un año de trabajo. Exactamente. Comenzó a principio de año con la producción de los spots. Éramos 30 personas en la cátedra y nos dividimos en tres grupos de 10 personas, que cada uno se desemboló en un tema específico. Y bueno, después los complementamos en el programa. Y fue un hito, al principio, la distribución de roles, porque al nadie tener experiencia en ningún rol, fue diciendo, bueno, en rol de producción, director, conductor, ¿quién quiere estar acá, quién quiere estar allá? Y bueno, uno más o menos donde se sentía más cómodo fue eligiendo esos roles. Había una alternativa, pero dentro de todo, los 30 trabajamos de manera equitativa, por suerte. Fue como que nadie hizo de más ni de menos. Los 30 trabajamos a la par y con buena onda. Y obviamente, por ahí, lo que vos decías recién, los imprevistos. Faltó un entrevistado, tuvimos que ir urgente a ver cómo se solucionaba eso en el guión, o buscando a otra persona. El retorno, porque teníamos otro lugar, no solamente tuvimos el programa acá, sino que acá al lado del tabellón cabeza también armamos, montamos un escenario. Y no se escuchó el retorno y tuvimos que, bueno, improvisar para ver cómo le hacíamos las preguntas a nuestros compañeros a los entrevistados. Así fue todo un desafío. Pero salió bastante bien, nos resolvimos bastante bien. ¿Cómo fue en tu caso como directora? ¿Pudiste desempeñarte, aprender lo suficiente? Ay, sí, yo la verdad que... Es una tarea titánica, ¿eh, la del director? Jamás pensé en hacerlo, porque me lo propusieron los profes y dije, bueno, ya está, lo vestir, lo pilete y todo. Y la verdad, no, bien, me gustó mucho. Nunca pensé que me fuera a gustar tanto. Hay momentos de estrés, obvio, pero cuando lo terminás y ves todo el producto, es impresionante. Y realmente nos habían dicho al principio que el director, digamos, no hace nada y hace todo al mismo tiempo, porque tenés que controlar que todo esté coherente con el programa final. Y fue eso, fue realmente estar en todo. Y lo pasé muy bien. Creo que, no sé si lo han hecho bien o no, eso lo tienen que hacer mis compañeros, pero fue muy interesante, la verdad. Creo que otro compañero podría haberlo hecho mejor, seguramente. Pero me gustó haber pasado por esta experiencia justo cuando estoy terminando la carrera, terminar con esto, con una producción. Y pensar que empezamos el cotrimestre sin nada, como le dije a los chicos antes de empezar, y terminamos con un programa. Con un producto. Con un producto, con nombre, principio, final y toda la estructura. Interesante es también pasar por diferentes roles, ¿no? Para saber en cuál uno se siente más cómodo, en cuál se desempeñó mejor. ¿Cómo ha sido tu caso como conductor? ¿Te ves así a futuro? ¿Conductor televisivo? ¿O es una experiencia más y te gustaría probar en otros roles? ¿En otros roles? No, la verdad que es con el rol que más me siento cómodo. Ojalá, creo que me desenvolvería en este rol como hobby, porque me gusta. No lo sentiría como un trabajo, así que espero en el futuro tener aproximaciones a este tipo de producciones, a este tipo de rol. La verdad que fue divertido y le vamos a dar, lo voy a valorar yo, que ella se tira ahí, que no. Estuvo muy bien su trabajo, porque ella me iba diciendo, viste, todo. Y una parte divertida del programa fue en un momento como me moví, si me había apagado el micrófono. Suele pasar. Y no escucha, a ver si me abre y si me cierra el micrófono. Y hasta que un momento le subí el volumen, me dice ella, Pipe, mueve el brazo si se escucha. Y yo me moví todo completo, me relajé. No tanto, no tanto, me decía, viste. Y así que nos fuimos divirtiendo en ese ir y vuelta por la chicharra. Pero la verdad que sí, me gustaría en un futuro, en seguir haciendo este tipo de productos. Pasé por todas las etapas, desde la diversión, a la crisis, a leer el guión y a decir, tantas hojas tengo que... Lo he invitado a ver y tuve que investigar también el contenido, porque al ser una charla de nuevas masculinidades, identidad trans, amor libre, eran conceptos que, imagínate, el público no está familiarizado. Y bueno, nosotros tenemos que hacer pensar, tengo que investigar más este contenido para poder tener un ir y vuelta con los entrevistados. Así que también fue una tarea personal, como decía, de buscar con mi compañera, Cereste González, que fuimos dos productores. Es importante esto que señalas, porque en verdad, el productor, los productores, generalmente el conductor suele estar a la par de los productores, también haciendo, desempeñando ese rol, porque necesita involucrarse con los temas, indagar, investigar, empaparse. Obviamente que uno no va a manejar, no va a tener dominio sobre la gran variedad de temas, sobre todo si trae entrevistados. Entonces es necesario incursionar en esa tarea cotidiana, ¿no? Y es importante la cultura general, formarse en diferentes ámbitos. Así que bueno, valioso esto que estás destacando. Bueno, y también ha llegado otra de las conductoras que ha formado parte, así que ya enseguida le damos el buen día. Cuéntenos, esto es televisión, pero ustedes también, a través de la carrera, hacen prácticas en radio, en periodismo escrito, en periodismo gráfico. ¿Cómo se sienten en todo esto, este despliegue? Ay, es muy distinto trabajar en cada lado. Tienen sus particularidades, cada situación. Lo que tiene nuestra carrera es que tienen la posibilidad de incursionar en muchos ámbitos. Si hablamos de medios, sí tenemos radio, tenemos periodismo gráfico y también tenemos esta posibilidad de la tele. Y yo creo que esta fue, por lo menos en mi opinión, la más emocionante de todas, porque es el tema de tener el producto ya del vivo, del falso vivo. Eso de tener todo para cierta fecha y mover tanta cantidad de gente, fue lo más emocionante. El resto está buenísimo, a mí me encanta la radio, me encanta el periodismo gráfico y toda la historia. Pero esto fue otra cosa, es otro plano, digamos, de complejidad. Claro, cada medio tiene sus características y sus posibilidades para que uno desarrolle el potencial, ¿no? Bueno, le vamos a dar el buen día también a María Solvega. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas, muchas gracias, disculpen ahí. Bueno, casi te quedás afuera, ¿eh? Bueno, contanos, vos has desempeñado el rol de conductora dentro del equipo, ¿no? Sí, yo estuve en una parte, o sea, como en la parte de redes, que estuvo buena porque, bueno, fue en otro estudio, entonces también tuvimos como que planear eso, pero estuvo muy buena y, bueno, la parte de redes fue como más descontracturada, teníamos más, pudimos jugar un poco más con el vestuario y, bueno, y jugar con la escenografía. Pero siempre se ha ido con el tema de jóvenes y, bueno, que se pudiera ver y desde ese lado tocamos todo lo que es redes sociales, que íbamos haciendo un paso con los chicos acá en el piso, entonces íbamos viendo los temas que se iban hablando acá y íbamos comentando qué se dice en las redes, que las redes hoy en día son súper importantes, cumplen, están presentes todo el tiempo en nosotros, así que nos parecía importante que estuvieran presentes. Destacaste dos cosas importantes a tener en cuenta, como son la preparación de uno, ¿no? La producción que uno tiene que hacer sobre uno mismo en cuestión estética y también la escenografía, fundamental. Hubo gente que trabajó para ello, ¿no? Sí, sí, hubo un grupo que se dedicó a armar la escenografía y capaz que como estábamos en otro estudio, ahí pudimos jugar más y nos dieron un poquito más de libertad de armar lo que nosotros quisiéramos o darle el toque que nosotros le queríamos dar el programa. No sé, acá. ¿Sería el cierre ya de la práctica? ¿O todavía queda algo por marcar? No, yo creo que finalizo con una rica choripaña, creo que finalizo. Y el resultado, la conclusión por parte de los docentes, del equipo, ¿se pudo dialogar esto? Hicimos una pequeña devolución entre todos en conjunto, porque por más que hay una relación vertical de los conocimientos de profesor-alumno, los profesores todo el tiempo nos han hecho sentir que hay como una relación también horizontal entre nosotros. Y eso nos hizo sentir más cómodos a nosotros para poder desenvolvernos mejor en cada uno en su rol. En lo que vos referías, por ejemplo, a lo que decías Sol, había una dirección de arte también que era la que nos decía qué vestirnos y qué no, de acuerdo a la producción que ellos habían hecho, la escenografía. Y la verdad que con los profesores... Tengo que agradecerles también mucho. Ahora que estamos acá, les vamos a mandar un saludo a Claudia Rosa y a Marcos Altamira, ¿no? Porque la verdad que su predisposición fue bastante buena, porque somos todos primer contacto. Renovados, nos todos. Novatos, sin experiencia y fueron como que nos ayudaron y nos dieron, o sea, aparte de consejos, tips, en qué hacer y qué no y sin pelo en la lengua, que eso es algo que a uno le gusta porque te lleva al verdadero aprendizaje, ¿me entiendes? Porque si te ocultan cosas por ahí, uno piensa que estás haciendo las cosas bien y a lo mejor es un desastre. Pero no, el resultado fue muy fructífero en lo colectivo y quiero destacar eso porque muchos dicen, bueno, eran bastantes roles, la dirección de fotografía, de arte, los conductores, la parte de dirección, contenido, guión, y nos articulamos bastante bien y lo colectivo superó lo individual. Así que en eso estamos muy contentos todos. ¿Han tenido experiencia solamente en el canal de la universidad o han recorrido algún otro medio televisivo en Río Cuarto o en la región? ¿No? No. Ah, televisión o Rayal sí, televisión o. Sí, Rayal sí. No, así de tomar el trabajo de hacerlo, de trabajar con producción y dirección dentro de un canal, no. Conocer, sí, pero no trabajar dentro de un canal. Y también, bueno, el canal de acá fue, toda la gente de acá fue muy generosa porque la verdad que este espacio fue superimportante. No es que caímos un día y ya hicimos el programa, sino que pudimos venir un mes antes a practicar, a practicar las luces. Yo digo, pobre gente del canal que nos veía siempre porque encima veníamos otros días también a preguntar cosas en los micrófonos. Y eso fue, estuvo bueno eso porque realmente gracias a, bueno, a ustedes pudimos hacerlo mejor. Si no, hubimos venido con unos nervios, yo creo, ese día si no hubiésemos practicado todo lo que practicamos. Qué importante que destaquen esto porque, bueno, Unirío TV es un estudio, tiene su programación propia, trabaja como canal, digamos, hay un equipo e inclusive se trabaja desde aquí en apoyo a la docencia, a la investigación, con videos, acompañando las tareas de campo, bueno, y las múltiples eventos que hay dentro de la institución. Entonces, bueno, se suma esta grata y valiosa tarea de acompañarlos y de ceder el espacio para que ustedes desarrollen las prácticas, ¿no? ¿Cómo imaginas tu futuro, María Sol, a partir de todo esto? Y, no sé, o sea, es la primera experiencia así en conducción o algo de eso y también estuvo bueno. También me gusta mucho la producción y todo lo que es audiovisual, así que, no sé, creo que por ese lado va a ir, pero, o sea, veremos qué sale. Y en el caso de ustedes, chicos, ¿cómo imaginan lo que se viene una vez recibidos? Bueno, a mí, como les decía, fue antes de entrar, me gusta mucho más estar atrás de cámara, la verdad, esto me da como más ansiedad. Me gusta más lo que es producción, me gustó mucho la experiencia. Yo, en realidad, hago la orientación en instituciones, entonces me gusta más esa parte de mi carrera, pero esta experiencia me gustó mucho, pero sí detrás de cámara. Me gusta mucho más lo que es el preparativo y la organización que el estar frente a una cámara. Sí, en mi caso yo también pertenezco a la orientación de instituciones y desarrollo, como vale. Sol pertenece a medios. Pero siempre dije que a mí me encanta estar frente a un micrófono o tener un micrófono en este caso y en la parte, como te dije, la parte radial y televisión para mí van a ser mis hobbies. Después la parte laboral, que uno es realmente laboral, por otro lado. Pero lo que uno, siento que uno, lo que hace con pasión no es trabajo. Así que esperemos que en el futuro se den oportunidades para poder estar frente a cámara o al frente de un micrófono. Esto que ustedes han experimentado es comunicar y se puede comunicar de muchas maneras, pero tener el micrófono da como un plus, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Y esto que vos decías, vale, por ahí prefiero el estar detrás por los nervios que genera estar frente a la cámara. Pero bueno, es algo que con el tiempo uno aprende a superar. No obstante, el vivo también marca lo suyo. Cuando uno sabe que está en vivo, cuando uno sabe que está grabado, puede corregir, puede volver hacia atrás, pero el vivo tiene un adicional, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, chicos, en el futuro, una vez recibidos con el diploma en mano, ¿qué piensan hacer? Egresados de esta universidad pública. Y empezar a buscar posibilidad dentro de los campos que elegimos, dentro de la orientación si puede ser, sería lo que más me gustaría. La institucional. Sí, me encantaría trabajar en ese campo. Me gustan los medios también, pero me gustaría mucho más tirarme para ese lado, para el lado más de las instituciones, porque es lo que me apasiona dentro de la carreta. Pero bueno, como te digo, la carreta tiene eso de que te permite explorar todos los campos. Y vos después elegís, y si tenés que trabajar en una radio, sería hermoso también. Y si tenés que trabajar en un canal, también me encantaría. Pero bueno, siempre voy para el lado de las instituciones. Sí, también se puede trabajar en la educación. Totalmente. ¿Cierto? Transmitiendo esto. Y hago esta pregunta, porque a veces es difícil, en un contexto de crisis, plantearse un desempeño laboral concreto, específico. Pero bueno, está bueno que uno me diga, esto es lo que quiero, y hacia ese lugar voy, ¿no? Abierto a lo que va surgiendo también, obviamente. Y la verdad que por ahí, la gente por ahí piensa que desde la carrera la salida laboral es muy amplia. Pero como voy a decir, en la crisis del país, las posibilidades cada vez van disminuyendo. Te van condicionando. Así que creo que va a ser más producción propia independiente. También eso. Y si no, te vamos a tener que dejar cubrir con una voz, que vos ahí nos ayuden un poco, después todos los caras de unir Río TV. A los responsables del área. Claro. No me compete a mí. Ah, bueno, futura colega quizás, lo mejor. Y quién te guste, puede ser, ¿no? Y en tu caso, María. Y sí, bueno, yo de parte de medios, en algún, la producción de productos audiovisuales me gusta mucho, así que también eso me gusta producir, el tema de también hacer guiones, todo eso es algo que me gusta mucho. Y este año que ha sido todo más práctico, lo he podido experimentar más y darme cuenta que sí me gusta. Y bueno, y la parte de conducción, también radio, como dijeron los chicos, es algo que a mí me gusta, así que es muy amplio, pero vamos a apuntar por ese lado más de medio y producción audiovisual. Bueno chicos, muchas gracias, que sea exitoso entonces el futuro, el futuro desempeño profesional. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por todas las posibilidades que nos dieron. Sí, gracias. Bueno, y también el equipo, el agradecimiento, porque ustedes los vinieron a representar en cierta medida, a los profes, a Marcos Altamirano, a Claudio Rosas, a ambos. Gracias.